Otra vez castigado el Bailey. En esta ocasión otra vez enamorado. Y no puede salir porque detrás se pierde. Uno o dos días se pierde. Y ni come. Hasta que quiere salir. Pero no le puedo dejar salir. Todo el momento hasta que me pide que le dé otra vez permiso. No hay permiso Bailey. No hay permiso. No, no. No puede salir. Y el Bailey no puede salir. No puede salir porque te vas y no regresas pronto. Te pierdes por allá. Y peleas. No puede salir Bailey. Ni así te parecen una pata. ¿Estásitos? No puede salir. No puede salir. No puede salir. ¿Estásitos?